En Tropical Fort acaba de entrar esta Expedition 2016, limitada 4x4, color rojo rubí. Un solo propietario. Tiene navegación, son roof, asientos en capital en la segunda fila. Tienes que verla para apreciar todas las opciones. Gran precio, listo para mover. Visítenos en línea o venga a Tropical Fort en el bellísimo sur de Orlando. ¿Dónde está Tropical Fort? ¡El bellísimo sur de Orlando!